¿Qué es el Congreso de IAJBS? Considero que el Congreso de IAJBS va a tener una gran impronta en nuestra región. Si bien es un Congreso internacional, donde va a haber gente de todos los continentes, va a estar radicado aquí en Montevideo y seguramente con una visión muy latinoamericana del management en la región. Varios de nuestros países en Latinoamérica han iniciado procesos virtuosos, procesos sociales y económicos virtuosos, procesos que sería muy interesante que otros países sigan y justamente creo que este Congreso va a servir de catalizador, de alguna manera, para impulsar buenas ideas. Estamos convencidos que desde el management es posible cambiar muchas realidades sociales y económicas. Creo que la importancia fundamental va a radicar en que este foro va a tener múltiples miradas y sobre todo la posibilidad de compartir buenas prácticas, repito, del management, que pueden ser muy útiles para el desarrollo sustentable de la región. Uno de los temas centrales del foro tiene que ver con la sostenibilidad. Hemos estado discutiendo mucho en la organización desde qué enfoques vamos a tratar de trabajar este concepto. Ya sabemos que los recursos son escasos de alguna manera y debemos lograr eficacia y eficiencia en el uso de los mismos. Queremos centrar este concepto también desde los valores. Creemos que debemos crear valor no solo sostenible, sino un valor cuyo centro y raíz sea la persona humana. Ese va a ser un poco el eje desde donde vamos a hablar, desde la sostenibilidad. Este foro va a crear espacios de networking, espacios en los que se podrán compartir prácticas, miradas diferentes y demás, que prácticamente podría decir que tiene la garantía de crear valor a todas las universidades que participen. Gracias por ver el video.